Música Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Así yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas Y ahora me echas al olvido Y ahora me echas al olvido Acortándome la vida Y ahora me echas al olvido Y ahora me echas al olvido Por más que intento Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que halle en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Y tú te vas Agachando la mirada Agachando la mirada Agachando la mirada Agachando la mirada